Ferretería R.Y. Venta de materiales para la construcción. Tenemos cementos, cabillas, celchas, placa alibel, tubos estructurales, alambre, electrodos, disco de corte, los acero. Además tenemos SIM, mayatruxon, alambre ciclón, alambre hueco, cal, pego, tubos de agua, tubos de agua PVC, cabillas cuadradas, lisas y redondas y mucho más. ¿Dónde? Aquí en Ferretería R.Y. Usted puede visitarnos. Contamos con el taller de herrería con profesionales en la materia, donde podrá elaborar puertas, ventanas, protectores, portones. Estamos ubicados en la Avenida Sifonte, vía al Estadio Juan García Tumeremo. Ferretería R.Y.